Hola, mi nombre es Alejandro Lopestello y tengo la oportunidad de servir a esta sociedad dirigiendo nuestra compañía Sanky. Para mí hoy es un gran honor, motivo de gran alegría, compartirte nuestro primer DVD corporativo llamado Ayuda. Estoy convencido que somos la mejor compañía de redes de mercadeo que existe y es por ello que decidí invitar al mejor conferencista de habla hispana, al doctor Alejandro Ariza, autor además de exitosos libros, a que escribiera nuestro primer libro corporativo titulado Ayuda. Este libro se lanzó el 24 de septiembre de 2011 en nuestro Summit Nacional y por supuesto hubo una conferencia para lanzarlo que dictó el mismo doctor Ariza. Hoy en este DVD están plasmadas todas las imágenes de esta impresionante conferencia llena de emotividad, llena de emoción, llena de sentimiento, donde se logra tocar el alma, el corazón y la mente de todos los que estábamos ahí presentes. Frente a más de 5 mil personas, el doctor Ariza presenta la filosofía de la compañía que va ligada perfectamente con el título de su libro Ayuda. La compañía tiene una misión muy importante, ayudar a cualquier persona que decida acercarse con nosotros. No solamente somos un vehículo de salud y económico, estamos transformando la vida de muchas personas. Nuestra misión es ser una fuerza de bienestar en el mundo para que evoluciones sin límites y logres cumplir el propósito de tu vida. Esto se dice fácil, pero requiere mucho esfuerzo. Hay una estrategia de Océano Azul atrás y este libro es el primer libro que se presenta en esta industria evidenciando, confirmando que estamos innovando en todos nuestros frentes. Es una muestra de que podemos hacer cosas diferentes, es una gran herramienta de capacitación que puedes compartir con todos tus seres queridos, con todas las personas que se quieran sumar a este gran movimiento de ayuda. Te invito a que lo disfrutes a nombre de todos los colaboradores de nuestra compañía, a nombre del corporativo, a nombre de todos los distribuidores, decenas de miles de distribuidores que tenemos ya a nivel nacional. Te invito a que vivas nuestra ayuda. Te invito a que vivas nuestra ayuda. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles, en verdad estamos de manteles largos en Sankey. El día de hoy voy a compartir con ustedes un concepto esencial, un principio fundamental con el cual hoy voy a sesionar con ustedes uno de los temas más novedosos de mi vida. El más novedoso voy a hablar de ayuda, porque parto de la siguiente base, damas y caballeros. Todos nosotros, todos los seres humanos, todas las personas tenemos una parte humana y una parte divina, porque humano es pedir ayuda como darla es divino. Y en esta tesitura, pues tengo el privilegio, tengo el honor, tengo la dicha de poder compartir con ustedes unos breves minutos acerca de lo que realmente podemos reflexionar, acerca de lo que realmente implica, de lo que realmente implica dar ayuda, recibir ayuda y por qué. También ha habido una fusión muy importante por parte de esta extraordinaria empresa, Sankey, y la filosofía Nueva Conciencia, en donde me invitan, y me siento profundamente honrado, en escribir un libro entero, un libro entero para expandir la ayuda a través de este canal, de este movimiento, tal cual lo dijo el ingeniero químico Alejandro Lopesteño. Tal cual dijo, es un movimiento disfrazado de negocio, es un movimiento en donde estamos intentando transformar la conciencia de la sociedad, y sobre todo porque el día de hoy, el día de hoy en verdad tenemos la oportunidad de estrenar un concepto y por supuesto darle el rigor, el rigor intelectual al concepto de lo que estamos haciendo en este movimiento, que es gente ayudando a gente. ¿Cómo podemos hacerlo con el nacimiento de un libro que tiene como objetivo fundamental mejorar el conocimiento en cuanto a calidad humana, desarrollo humano, superación personal, y por supuesto, mercadeo en redes? Sin embargo, el gran desafío es entender uno de los principios básicos y fundamentales, que es que el ser humano para emprender cualquier tipo de negocio, el ser humano para emprender cualquier tipo de empresa, lo que necesita, damas y caballeros, es empezar a ver qué es lo que sucede en su interior. Y por eso el día de hoy, el día de hoy yo me encuentro pues en verdad feliz porque de alguna manera si yo te dijera cómo empezó toda esta magia, cómo empezó toda esta aventura, pues esta aventura empieza, damas y caballeros, por el fenómeno, el fenómeno que es que alguien tuvo una idea. Así empieza todo. Alguien tuvo una idea y de repente el ingeniero químico Alejandro Lopestello es el creativo, es el genio, es el ser humano extraordinario que súbitamente dice cómo podemos seguir innovando en valor, cómo podemos seguir creando algo extraordinario, vamos a crear un libro. Bueno, tuvo esa gran idea y tal cual un director en el momento en que tiene la idea, ahora el desafío es cuando me dijo a mí, te toca escribir. Cuando supe esa noticia y que me la dicta junto con otro de los socios fundadores, Gerd Müller, allá estábamos disfrutando de unos de los premios que da esta compañía, estábamos en París y de hecho desde México el licenciado Gerd Müller me dice, allá en París te diremos algo que hará vibrar tu corazón y efectivamente por más que le pregunté, ya dímelo, ya dímelo, ya dímelo, no me lo dijo hasta estando en París y en esa ciudad luz es cuando en una junta me dicen, confiamos y creemos que eres el indicado para compartir con nosotros un texto, un texto que se convierta en el libro oficial de Sanky y que rebase las fronteras de Sanky para poder llegar a la dimensión humana con lo que creemos que puedes aportar. La idea era noble, la idea era buena y sin embargo el tiempo era limitado, normalmente cuando una persona escribe un libro, lo escribe y ya que lo terminó empiezan las labores de fechas y tiempos, aquí fue precisamente al revés, me dijeron hay fecha y hay tiempo, ahora escríbenlo. En ese momento por supuesto que viene una alegría muy grande, un estrés tremendo, es una combinación de emociones interesantes, cuando esa misma noche yo empezaba a pensar y para mí la ciudad luz cobró más sentido que nunca, porque empezaba yo a pensar, a imaginar, a soñar despierto, cómo podría llamarle un libro, cómo podría llamarle un libro de los conceptos más difíciles que puede haber para un escritor, cómo titular una obra. Y creo, creo fervientemente, damas y caballeros, que todos nosotros a momentos tenemos esos instantes de inspiración en donde algo viene a ti y de repente estaba yo en un sueño, no recuerdo si estaba dormido o despierto, pero estaba soñando y oigo una voz que dice ¡Ayuda! ¡Ayuda!